Pero hay un dato aquí que se nos escapa, y es que estos tweets los ha puesto hoy Yellow Mellow. Sin embargo... Hola gente, soy JeroVlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. Fijaos por favor el nivel de postureo. Gorro de Navidad, pero estoy en manga corta, o sea, esto ya es otro nivel. Realmente hoy iba a hacer un vídeo solamente contestando a María Cadepe y a las stories que me dedicó el otro día, pero resulta que hoy a la mañana me levanté con un montón de whatsapps, un montón de tweets, un montón de mensajes directos de Instagram diciéndome que Yellow Mellow había hablado. Había hablado para defender a su expareja María Cadepe. Así que empecemos por el principio, porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y decir un par de datos que posiblemente alguno no sepáis. Así que empezaremos leyendo el stories que publicó María Cadepe a continuación de mi vídeo. Como ya sabéis, mi vídeo lo subí el jueves y trataba de contestar a dos amigas barra conocidas de María Cadepe, la cual una de ellas decía que Yellow Mellow era una puta manipuladora y que María Cadepe no le dejaba decir nada para no montar más tinglado o más salseo, pero que estaban actualmente calladas como putas. Pues bien, a continuación de ese vídeo, María Cadepe puso lo siguiente. Hola, hermosuras. Me he enterado que hay un loco acosando a algunas de mis seguidoras, amenazando para que les pase información falsa de mí y para otras cosas asquerosas. Voy a decir yo que Melo es una puta manipuladora de mierda y te podría dar infinidad de razones. Es que infinidad. Vale, y aquí estamos calladas como putas porque es que no vamos a poner... Te recuerdo que han sido tus fans barra seguidoras, barra amigas, barra lo que tú quieras llamarle, las que me hablaron por WhatsApp. No he sido yo quien las ha buscado. Os voy a dar varios motivos por lo cual esto mismo no tiene sentido. Uno, es complicadísimo buscar fans de una persona en concreto. Punto número dos, es todavía más difícil si esa persona no para de perder seguidores en Twitter, Instagram y YouTube. Y ya punto número tres, y yo creo que es el más importante, qué sentido tiene preguntarle a una fan de alguien para que te dé información falsa. La idea es que me dé información verídica, información real, información de verdad, que posiblemente una fan no conozca porque no está en tu vida. Así que no tiene puto sentido que le pide información falsa de ti. No, yo quiero la verdadera. Me da igual si es de ti, si es de Melo o de que youtuber sea. Yo quiero información de verdad. No quiero mentir a la audiencia. Lo único que haría sería perder toda la credibilidad. Es que no tiene ni el más mínimo sentido que haga eso. No caigáis en este tío. No está bien. Menos mal que tú eres una persona que está totalmente dotada para diagnosticar clínicamente a una persona de si está bien o no está bien. No sabía que por estar en el mundo espiritual te otorgaban la sabiduría plena para decir este está bien o este no está bien. Pero si tu religión te permite decir que una persona no está bien, yo no seré quien te lleve la contraria. Y solo para aclarar por última vez, no he echado a nadie de casa, no he engañado a nadie, he pagado la mitad de todo y un largo etcétera. Este tema ya lo aclaré en el vídeo anterior así que no voy a darle otra vez más juego. Y continúo. A mí me da igual que el loco siga ganando dinero con esto, pero no os dejéis engañar y tened cuidado. Pues para darte igual no paras de nombrarme indirectamente en tus stories continuamente. Así que yo creo que ese a mí me da igual está muy pillado con pinzas. Y en cuanto a lo de que estoy loco, no os dejéis engañar, tened cuidado. Hay un capítulo aquí que yo creo que me lo he saltado o Netflix no me notificó porque primero que no estoy bien y ahora que estoy loco. Creo que tus juicios de valor como persona espiritual y que está dando charlas de motivación o de coach, sinceramente creo que deja bastante que desear. En cuanto a lo de que no os dejéis engañar, perdona, pero yo no engaño a nadie. Yo doy mi opinión y además doy pruebas. Fotos, imágenes, audio, capturas de pantalla de tu blog, etcétera. No engaño a nadie. Y luego lo de tener cuidado y lo que dijo al principio de cosas desagradables. Yo no he hablado con una fantulla en mi puta vida. Es que en mi puta vida. Y es más, si alguien de aquí que me está viendo ahora o que puede difundir este vídeo me puede mostrar una sola captura, un solo mensaje en el que yo haya acosado a una fan de María Cadepe o le haya pedido información falsa, que por favor me lo diga. Porque yo creo que eso de tirar la piedra y esconder la mano se te da bastante bien. Y con esto saltamos al segundo punto que serían los tweets que ha puesto Jello Mello en el día de hoy. Que básicamente es tirarle un capote en defensa de María Cadepe. Pero hay un dato aquí que se nos escapa. Y es que estos tweets los ha puesto hoy Jello Mello. Sin embargo, sin embargo, en el día de ayer Jello Mello dejó de seguir a Cadepe en Instagram. ¿Recordáis un vídeo en el que yo os demostraba grabando en la propia pantalla de mi móvil que Jello Mello seguía a María Cadepe pero que María Cadepe no seguía a Jello Mello en Instagram? ¿Lo recordáis? Pues bien, en el día de ayer Jello Mello dejó de seguir a Cadepe en Instagram. Pero me queréis decir que todo está bien, que todo está súper guay, que sois súper amigas, que tú tienes que dormir en hoteles, en pisos de amigos porque Cadepe se quedó en el pisazo que teníais antes. Claro, estáis súper bien. Os dejáis de seguir, se borran fotos, vídeos... Pero oye, que estáis guay, ¿eh? Ya, comprendo. Os voy a leer los tweets de Jello Mello porque posiblemente alguno no se haya enterado. Así que os lo pongo bastante facilito y ya los leo yo. Madre mía, la de mentiras que se cuentan por ahí. Parad de creeros todo lo que cuentan sobre María. Os lo digo ya de ya. Es todo mentira pero en plan película. De verdad, no alimentéis contenido tan nocivo. Es que es de chiste. Thanks. ¿Me pintan a mí como una víctima y nada más lejos de la realidad? Dejad que inventen pero no os creáis cosas de gente que no nos conoce ni nos ha conocido nunca. Y ya está. Fin. Si no estoy en casa es por mi propia decisión y porque apenas he estado en Madrid. Me jode tener que dar estas explicaciones pero están haciéndole daño a ella y no se lo merece. Para nada. Y a continuación María Kadepe puso lo siguiente. Me defienda o no, los que no me crean a mí no me van a creer. Yo seguiré haciendo mi vida y dando gracias por todo lo que recibo. Fijaos en lo siguiente. Yellow Mellow la nombra. María la defiendo, etc. Sin embargo Kadepe ni siquiera la nombra ni lo agradece. Me defienda o no, los que no me crean a mí no me van a creer. O sea, como que me la suda que me defienda el Yellow Mellow sinceramente. Eso es lo que yo interpreto de este mensaje. Pero oliendo a lo que ponía Yellow Mellow. Madre mía la de mentiras que se cuentan por ahí. Las donaciones son mentiras. Los blogs son mentiras. Las capturas que he mostrado son mentiras. Los vídeos que he mostrado son mentiras. ¿Qué es mentira? El vídeo de la ruptura donde los ademanes de María Kadepe hacia ti son mentira. El que haga spam en un vídeo de ruptura es mentira. Que luego elimine ese vídeo, que elimine fotos, vídeos y demás es mentira. Que te dejen de seguir en redes sociales es mentira. Porque yo es lo que he dicho. Así que si eso es mentira, por favor, detenedme. Porque no lo entiendo. Lo siguiente es que me pintan a mí como una víctima y nada más lejos de la realidad. Entonces Yellow Mellow, ¿qué pasa? ¿Que tú eres una cabrona? ¿Es lo que vas a entender? ¿Que la culpa ha sido tuya? ¿Que has sido mala persona? No entiendo esa frase. Me deja muy descolocado. Es muy ambigua la verdad. Luego hay respuestas bastante interesantes. Kadepe no mira por Melo. Eso es lo triste de todo el asunto. Que siempre ha salido Melo a defenderla. No ha podido decir nada por su propio pie. En otro tuit pone lo siguiente. En el vídeo de Jairo insultan a Melo. Y yo no he visto ni un solo mensaje de Kadepe defendiéndola. Solo se defiende a sí misma. Y otro tuit pone lo siguiente. Pues en el último vídeo, las amigas de Kadepe te llaman a ti directamente manipuladora de mierda. Y hay audio. Así que ojito a quien defiendes. No olvidemos que estas chicas pusieron que sabían cosas. Que no era todo como Yellow pintaba. Que Yellow Mellow era una puta manipuladora. Y que estaban calladas como putas. Pero que Yellow Mellow no era trigo limpio. Sin embargo, Kadepe no ha dicho nada. No ha mostrado ningún tipo de mensaje. Ningún tipo de excusa. Y no le cuesta nada poner un stories. Oye, yo sigo queriendo mucho a Yellow Mellow. No lo pone. Tampoco pone, no, no. Yellow Mellow no es una manipuladora. Tampoco lo pone. Pero un testaco guapo. Llamándome loco. No sé. Depredadora, poco más. Y de todo. Ahí sí. No pasa nada, lo ponemos. Dedicamos un tochote guapo para quedar en plan de... Eh, soy mística. Y eh... A mí no me importa. Pero, pero... Te meto ahí la puntica, eh. Te meto un poquito ahí el cuarzo entre las cachas. Ya, ya. Comprendo. Y mi conclusión es la siguiente. Esa ruptura está mal hecha. Se ha planteado fatal. Primeramente, Yellow Mellow mete a Kadepe en todos los putos blogs. Con amigos de Yellow Mellow, como puede ser Gomi, Omai, Yulen, Jolimoli, Homasaurus, etc. Pero luego no hay ni un puto vídeo de Kadepe con los amigos de Yellow Mellow. Por algo será. Igual, no les olía bien. Llámame loco. Y por ende, nos la pone en todos y cada uno de los vídeos. Melepe, Melepe, Melepe. Nuestro primer beso. Nuestro primer baño en la piscina. Imitando besos de película. Melepe, Melepe, etc. Nos la pone en todos y cada uno de los blogs por cojones. Y nosotros, los seguidores de Yellow Mellow, tuvimos que tragárnosla por cojones. Porque ella decidió meterla en todos los blogs. Y nosotros, por respeto, dijimos, bueno, pues si ella es feliz, voy a verla. No pasa nada. Aunque no me guste. Pues mira, hago un esfuerzo por Yellow Mellow y la veo. Sin embargo, no olvidemos, y estoy segurísimo, y quiero que por favor me lo dejéis en la caja de comentarios. Estoy segurísimo de que Yellow Mellow dejó los dailies por Kadepe. Y me juego este brazo que tengo tatuado a que fue así. Me dirá que no, que fue un cambio, que fue brr, 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 lo que tú quieras. Yo me juego lo que quieras a que Yellow Mellow dejó los dailies blogs por Kadepe. Y es que me lo juego. Y me tragué los putos Melou More y Yellow Mellow con Kadepe porque le salió a Yellow Mellow de los cojones. Porque es su canal. Efectivamente, ella decide qué sube. Y yo, como espectador, decido si verlo o no verlo. Pero como le tengo cariño, pues decido verlo. Así de sencillo. Pero lo que no vale después es que me digas, no, no, hemos terminado guay, seguimos un vídeo, hay que ser valientes. Y borro el vídeo. Luego Yellow Mellow se queda mirando al vacío cuando le quita la mano así cuando quise mirar las uñas. Luego le de, bueno, ¿puedes hacer el tag de la desnovia? Eh, no. O sea, es que ese vídeo, te juro por Dios que es, es como una hostia tras hostia tras hostia a Yellow Mellow de una forma brutal. Para que al final metas spam de tu podcast en un vídeo que es hablando sobre una ruptura. Es que no tiene puto sentido a saciedad. Me lo habéis metido aquí por los ojos. Y gracias a eso habéis ganado mucho dinero. Porque aquí las parejas venden muchísimo. O sea, una pareja en YouTube vende muchísimo. Pero muchísimo. Y habéis ganado mucha pasta y muchos seguidores gracias a eso. Así que ahora no me vengas a decir en plan, eh, no habléis de mí, no digáis nada de mí. Cuando vosotras habéis sido las primeras en hacer el marketing de Melepe de forma viral. Habéis vendido el salseo hasta el máximo. Y yo te respeto muchísimo. Sigo viendo vídeos tuyos de hace 4 años cuando estabas con Pera. He visto todas tus relaciones. Desde Pera, Nuria, Gadepe. He visto toda la evolución. He visto tu cambio de forma de ser. He visto tu cambio de forma de ser con según qué personas y con según qué relaciones. He visto toda esa evolución. Pero cuando tu vida privada, o que debería ser privada, la has puesto pública. No pretendas que la gente no hable. ¿Por qué motivo la gente no habla de tu expareja Nuria? ¿Por qué? Porque no la has vendido. No la has expuesto públicamente seguido. No he vendido su relación. Sin embargo, con Melepe sí. Y por ese motivo la gente habla. Y la gente no se cree que hayáis quedado de puta madre, de superamigas y todo este rollo. Cuando luego están viendo lo que está ocurriendo. Que se borran vídeos, se borran fotos, os dejáis de seguir y demás. Porque no habéis hecho las cosas bien. Y en cierto modo, en cierto modo, en un pequeñito grado. Os debéis a vuestra audiencia. Y engañar a vuestra audiencia. Diciendo que habéis quedado bien. Que todo está maravilloso. Que es todo correcto. Y luego que sea mentira. O que se demuestre con estos actos. Porque yo creo que lo que jode aquí es que yo haya demostrado que os dejáis de seguir. Como era KDP. Lo que ha ocurrido. Eso creo que es lo que os jode. Que yo saque a luz lo que no queréis que salga a la luz. Y que la gente se dé cuenta de las cosas. Y yo no digo que yo sea aquí el puto iluminado. Porque todas las pruebas que yo doy están en internet. Y cualquier persona me las puede pedir y se las doy. Y que cada persona saque su puta conclusión. Pero no queráis hacer tontos a la audiencia porque no. Lo siento pero no cuela. Y si queréis aclarar todo este embrollo. Toda esta mierda que hay. Este cubo de mierda. Del que la gente ya empieza a estar harta. Cogéis y decís en plan. Ha pasado esto, esto y esto. Y esto es la puta verdad. Punto, se acabó. Ni discusión, ni más vídeos, ni críticas. No hay nada. Porque se acabó ya ahí. Pero no. Seguimos ocultando. Poniendo parche sobre parche sobre parche sobre parche. Somos guays pero hacemos esto. Somos guays pero hacemos lo otro. Somos guays pero pasa esto. Venga por favor. Tenéis audiencia pequeña que se van a creer todo lo que digáis. Como si decís que hay un perro volando van a creer que sí. Porque vosotras lo decís. Porque sois sus máximos ídolos. Máximos exponentes. Vale. Me parece correcto. Pero la gente adulta. La gente que piensa. La gente con dos neuronas. No se lo cree. Quiere ver la verdad. Y que dejéis de mentir. O para eso no vendáis melepe. No lo vendieseis. No le metéis hasta en la puta sopa. No estéis pum que pum que pum que pum. Y luego. Eh. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Yo solamente pongo las pruebas. Fin. Y hoy en la noche tenemos un directo. Si queréis hacerme más preguntas o lo que fuese. Vais al directo. Lo veis. Me preguntáis. Etcétera. Tienes aquí abajo. El link. To know.com. Barra Jairo Vlogs. Sobre las 10. Y media de la noche. Hora española. Haré el directo. Si queréis enteraros. Seguidme en Twitter. Y os notifico. Punto y final. Me gustaría que por favor aquí abajo me dejarais vuestra opinión al respecto. Suscribíos si queréis. Like si queréis. Y mañana nos vemos con un nuevo vlog. Chao. Chao.